¡Je, je, je! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a este flash informativo. Como siempre decimos aquí, las cosas en Guinea Ecuatorial no pasan por casualidad. Uno de los problemas que tiene Teodorín es que no entiende que si todos meten la mano en la caja de Guinea Ecuatorial, ¿por qué él fue el que persiguieron en el caso de los bienes mal adquiridos? Además, teniendo en cuenta que había otros que se estaban investigando, aparte de Guinea Ecuatorial, Gabón, etc. ¿Por qué él es el que fue primeramente ajusticiado en Francia? Esto Teodorín no lo entiende. De la misma forma, no entiende que si él y Gabrielín meten la mano en la caja de todos los guineoecuatorianos, ¿por qué él sí que no puede entrar en Europa, en Estados Unidos, etc.? Mira, Teodorín, a pesar de que todos tocáis el dinero que no deberíais, el dinero de todos a vuestra merced, resulta que tú eres el que más ruido hace. Tú eres el que va presumiendo en Instagram de toda la riqueza que tienes. Tu hermano Gabriel no lo hace. Por eso has sido el primero al que han ido a atacar o han llevado a juicio por el caso de los bienes mal adquiridos. Porque tú eres el más bruto. Hablando de esto, esta es una de las razones que hacen enfadar a Teodorín, que a pesar de que todos están robando, todavía Gabriel Ombéga Lima o Bian Lima puede irse de viaje a hacer las cosas que ha ido a hacer en Nueva York, como les vamos a enseñar a continuación. Y por eso, entre otras cosas, porque perdió todo lo que tenía invertido en Europa, ahora se dedica a investigar a la gente, entre ellos Gabriel Ombéga Lima, que las malas lenguas dicen que en dos o tres meses le va a llevar a su juicio particular, como el que llevó a su hermano Ruslan y a su cuñado Tito Gariga, etc., etc., en el caso Ceiba. Nosotros, mientras esperamos esta situación con las palomitas ya compradas, simplemente listas para tostar, vamos a presentarles una de las razones por la que hoy por hoy Teodorín no quiere ver ni en pintura a su hermano Gabriel. Atentos a este vídeo. Buenas tardes, buenas noches y buenos días y gracias por ver La Voz de los sin voz. Gracias por suscribirse, gracias por comentar, gracias, gracias desde el fondo de nuestro corazón. Buenas tardes, una vez más, buenas noches y buenos días. Llegaba así el turno para el discurso de Gabriel Ombéga Lima, ministro de Planificación y Diversificación Económica de Guinea Ecuatorial y vicepresidente de la Comisión Nacional de Coordinación de los ODS. Desde la presentación de nuestro informe nacional voluntario y a pesar del impacto negativo en nuestra economía como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y en consonancia con el espíritu de este foro, la República de Guinea Ecuatorial ha seguido implementando su nuevo plan de desarrollo utilizando la Agenda 2030 y como base para la formación convergente de sus ejes con las ODS y las aspiraciones de la Agenda 2063 de la Unión Africana. En nuestro Plan Nacional de Desarrollo, continúo diciendo el miembro del Gobierno, hemos identificado cinco áreas en las que queremos lograr una diversificación económica sostenible y resiliente. Siendo la agricultura, la pesca, la tecnología, el turismo y las energías renovables en los principales objetivos. Abordando los logros ya alcanzados en el Plan Nacional de Desarrollo, según los ODS destacados este año, hemos extendido las redes de captación de aguas, así como conductos de saneamiento en todas las zonas del país, con especial énfasis en las zonas de difícil acceso. Esto ha dado lugar que 80% de la población urbana tenga acceso al agua potable y saneamiento básico. Y nuestro objetivo es que este porcentaje aumente a un 90% al final del año 2030. Antes de finalizar su intervención, el ministro ecuatorguinero de Planificación y Diversificación Económica cursó una invitación a la comunidad internacional de asistir al foro de diversificación económica en el mes de noviembre en nuestro país, que según palabras de Mbego Bianlima... Es nuestro compromiso para la transición gradual a nuestra fuente de crecimiento económica. Muchas gracias.